Rafaela, mi abuela me dijo esa vez que si pudiera dormir bien moriría más pronto. Tosía, tosía de noche, mucho, comía mentoplus, siempre tenía un paquetito debajo de la almohada. El asma no se cura en el campo, en el campo todo es natural, hasta el dolor. Ella se sentaba en la cama cuando la tos le despertaba, al principio me daba enojo, soy humano, egoísta, como todos. Tosía de sentada, decía que era más fácil, así. Empezó a hablarme en la oscuridad, entre tosidas, me convidaba del paquetito como para compensarme el sueño interrumpido y esperaba la muerte comiéndome mentoplus. Viejito, Los hombres que trabajan de grafo a un bú son como vos. Todos los hombres que trabajan huelen como vos de grafo a un bú. Sus manos son como las tuyas, no puedo tocarlas. Cada vez que uno sonríe, recuerdo que vos moriste, como recuerdo en sus dientes blancos, la carcajada blanca que me diste, ese día cuando te enseñé a andar en moto a toda velocidad y nos caímos juntos, como padre e hijo, caímos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.